En nuestros estudios Juan Matute, Secretario General de la Federación Peruana de Fútbol. Señor Matute, gracias por estar aquí. Buenas noches, Augusto. Gracias. La semana pasada notamos en las respuestas que le dio nuestro reportero Carlos Hidalgo que usted no contribuía a la entrevista de una manera contundente. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy representando a la Federación Peruana de Fútbol, a la buena federación. Represento también a la FIFA y a la Comeol. Y he recibido autorización de ellos de poder expresar y transmitir e informarle al Perú cuáles son los, el trasfondo de esta investigación, porque esta investigación era reservada. Esta investigación data de dos años. Nosotros hemos sido los que hemos realizado esta investigación especializada, incluyendo los videos y los informes que se aprecian públicamente. Y estos informes de seguridad son parte de la investigación e informes de integridad que han sido enviados a la Comisión de Ética de FIFA y de Comeol. Entonces, yo la semana pasada no podía revelar en qué situación estaba esta investigación, si la hubiese. Pero ya hemos conversado con los entes de Comeol, las autoridades correspondientes, y ellos me han autorizado a poder aclarar esta situación y a dejar bien en alto el nombre de la Comeol, el nombre de la FIFA y el mío propio, cómo no. ¿Con quién específicamente habló usted para pedir esta autorización de la que habla? Con la Comisión de Ética, la Secretaría y obviamente la Oficial de Cumplimiento. ¿De Comeol? De Comeol. Y le dijeron, adelante, usted cuente lo que estamos haciendo en la Federación Peruana de Fútbol. Es correcto. Y en la FIFA y la Comeol, porque nosotros desde el 2016 que empezó esta gestión, yo tengo pocos años en la Federación, noviembre, diciembre del 2015, y es una gestión que empezó en el 2016. Igual FIFA y Comeol se renovaron estatutariamente y organizacionalmente desde el 2016 con nuevos estatutos, nuevos códigos de ética y nuevas exigencias y altos estándares de integridad y lucha contra la corrupción. ¿Cuándo entra usted exactamente y cuál es su vínculo con Edwin Oviedo? Con Edwin Oviedo nunca tuvimos ninguna relación, ni amistad, ni nunca nos conocimos. Yo ingresé a la Federación en noviembre, en finales de octubre, noviembre del 2015. Pero usted lo ha defendido. Nosotros hemos defendido la institución. ¿No ha defendido a Edwin Oviedo específicamente cuando se generaron todos los conflictos iniciales que él tuvo? Que bueno, al parecer aquí él sí acepta que se haga esta investigación que finalmente se hace, pero él tiene otros problemas. Sí, son problemas de su ámbito empresarial, personal, que no son materia de nuestra ocupación y en particular ante esta situación él me dijo, haz lo que tengas que hacer porque aquí hemos llegado a la Federación y al fútbol, ni él ni yo éramos, sobre todo quien habla, era una persona que había estado vinculada al fútbol en el pasado y aquí no hemos venido a perder el tiempo, aquí hemos venido realmente a transformar. Hemos venido a descentar, hemos venido a trabajar y hemos venido a buscar y a lograr grandes objetivos y grandes logros como los que se consiguieron. Al parecer la versión que dio el propio Agustín Lozano, que hoy es el presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol, era mentira. Quiero reproducir la frase que él expresa a nuestro reportero, Carlos Hidalgo, en el reportaje de la semana pasada, para luego revisar si es verdad o no. Estos son informes de investigación interna, señor Lozano. El señor Oviedo y el señor Matute jamás le contaron de estos temas. Nunca, nunca. Te lo puedo asegurar y tú puedes preguntarle a cualquier miembro del directorio y nunca ha existido esto. Nunca. La verdad es que esto ha sido notificado a su persona el día 18 de enero por escrito y él me lo ha confirmado por escrito. Esto no ha sido hace pocos días, esto no ha sido hace un mes, esto ha sido desde el 18 de enero. Quiero revisar la documentación que usted nos ha hecho llegar para sustentar eso, pero primero hay una notificación de la propia Comebol dirigida a Agustín Lozano, que es un documento que hemos mostrado también en América Noticias esta semana. No sé si podemos poner el documento en pantalla, por favor. Documento de la Comebol dirigido a Agustín Lozano. Aquí está. Este documento es muy claro y lo que dice además, cita el expediente, el número del expediente y todo, y lo que le comunican es que están investigándolo por reventa de entradas de cortesía y venta corporativa para los encuentros oficiales de las clasificatorias a la Copa Mundial. Y al día siguiente hay un correo, el primero por favor, que usted le dirige, ahí está de su correo, al correo de Agustín Lozano, y le escribe lo siguiente, estimado Agustín, hemos recibido por mi intermedio de parte de la Secretaría de Ética de Comebol, las cartas adjuntas donde se me instruye la comunicación correspondiente, agradeceré el acuso de recibo correspondiente. O sea, usted sí le notifica. Y aquí viene el recibo. No es cierto que efectivamente Agustín Lozano le responde a usted lo siguiente, acuso recepción de documentación remitida, agradezco anticipadamente la importancia que se le brinde a la presente. Atentamente, ingeniero Agustín Lozano. Y luego usted le eleva esto dando cuenta, ¿no?, de que efectivamente se ha entregado la documentación a las personas involucradas a la Secretaría Ética de la Comebol. Adjuntos los acusos recibo y o respuestas a la recepción de la notificación del caso, la referencia no sólo de Agustín Lozano, sino todos los otros involucrados, ¿no?, dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol, involucrados en la reventa de entradas. Así que queda desmentido entonces Agustín Lozano respecto de que no sabía sobre estas investigaciones. Esta situación es bastante grave, Augusto. Este es un problema de racionalización de la informalidad, de la ilegalidad, de la corrupción, como si fueran hechos que se pueden aceptar, que se pueden perdonar, que se pueden dejar pasar por alto. Pero la informalidad en el fútbol está desde muchos años atrás. Y nosotros que hemos venido con un afán de transformación, de implementar transparencia, de altos estándares de ética. De hecho, como la FIFA, nosotros buscamos promover el fútbol con ética, ¿no es cierto? Entonces, cuando detectamos, y muchos rumores y trascendidos decían que la reventa se empezó a incrementar conforme los resultados del equipo de la Selección Nacional de Perú iban mejorando en la ciudad de Lima, en el Estadio Nacional, empezamos realmente a consternarnos. ¿Cuándo fue eso exactamente? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta de que ese problema existe? Durante el segundo semestre del 2016, ¿no? Ya empezó a preocuparnos severamente y empezamos a hacer consultas, comités internos, de qué es lo que hay que hacer. Y ante consultas a entes internacionales vinculados a la transparencia y a la idoneidad, nos recomendaron hacer un seguimiento de seguridad extenso. Y ustedes contratan a una empresa especializada en seguimientos, una empresa de seguridad muy sofisticada que hace todo este seguimiento, que es el expediente que mostramos la semana pasada. Es correcto. Y que además, a recomendación, solicitud y del trabajo que ellos realizaron, porque también se comprometieron con la causa, se comprometieron con el fútbol, se comprometieron con la transparencia. Y nos dijeron que esto lo íbamos a sacar adelante porque ellos hicieron sus análisis preliminares y vieron la profundidad de esta situación. ¿Y el resultado de esta investigación que hizo esta empresa de seguridad privada, cuándo se lo entregaron a usted? Esto fue durante cada partido, se hacían reuniones de control y con informes parciales, partido a partido. Se empezó en marzo, Perú, la selección peruana en las clasificatorias no juega todas las semanas ni todos los meses. Y en marzo ya se dio cuenta a usted, le fue evidente por el análisis que hizo esta empresa de seguridad, que estaban cometiendo estos actos de reventa a los propios directivos. Absolutamente. ¿Y por qué no se hizo nada en ese momento? Porque la compañía de seguridad, por dos motivos, por un tema práctico, la compañía de seguridad nos recomendó que había que continuar con otros análisis para lograr la trazabilidad perfecta de las entradas de origen a final, con numeraciones especiales y fuimos mejorando el proceso de entrega con un procedimiento establecido, con fechas claras, obligaciones, correos enviados, correos enviados para el abono, correos enviados para autorizar la persona que recoge. Entonces fuimos logrando la trazabilidad perfecta, asesorados por esta compañía de seguridad y verificando sobre todo la sistematicidad del problema y la profundidad del mismo con los números de entradas que eran encontrados en los mercados de reventa. ¿Y es por eso que finalmente se toma la decisión de hacerlo por la venta en línea solamente? Sí. Entonces, conforme fuimos mejorando y sistematizando el proceso, fuimos cambiando también el sistema de venta de entrada física, cortamos el estadio nacional porque también esa era una fuente grande, inmensa, de entradas al sistema de reventa y lo hicimos online 100%, ¿no? Y con límites de compra a los adquirientes. Pero ahí viene el problema de las de cortesía que hemos denunciado esta noche, 6.500, es como la tribuna de Oriente, ¿no? Sí, eso fue un partido en particular que se dio en el Estadio Monumental, que es un estadio de mucha mayor taquilla, pero ese número incluye entradas que son vía contrato, con contrato con patrocinadores, incluyen varios tipos de entradas, no solamente entradas para directivos, ¿no? Pero usted autoriza esto, finalmente, como secretario general, tiene que, pasa por usted la autorización de estas entradas de cortesía. Sí, sin duda, el presidente de la Federación de ese entonces es quien tiene que autorizar esos niveles, yo propongo, ¿no es cierto? Y él autoriza, pero, como te digo, es un número que incluye todo el bagaje de contratos y obligaciones que tiene la Federación con sus patrocinadores, este, así que, digamos, es un número que se puede tranquilamente analizar y explicar. Claro, pero en ese momento usted ya sabía que lo más probable es que estos malos dirigentes iban a revender. Pero no, ellos no tenían acceso a las 6.000, ¿no? Ellos tenían acceso a un número mucho menor, mucho menor del que ellos hubieran querido inclusive, ¿no? No, le digo porque nos escriben nuestros televidentes a nuestras redes indignados, ¿no? Porque, claro, hacen alusión a lo que todos los hinchas peruanos padecieron en ese momento, parados en frente de la pantalla horas y al final no salieron sorteados, mientras malos dirigentes lucraban con lo que debían ser las entradas de los verdaderos hinchas. Por eso indignados estamos nosotros, por eso indignados nosotros completamos el informe. Esto no se ha hecho en 30 años, es primera vez que hay una administración que busca romper con esta situación y se atreve a ir a los órganos internacionales para denunciar esto. ¿Cuándo fue usted a los órganos internacionales? Esta es una reunión que se hace en Rusia previo al Mundial, en la FIFA. Esto se hizo en el mes de junio del 2018, en persona, quien habla, estuvo con altos dirigentes y directivos de la FIFA para manifestar esta grave preocupación. ¿Con quiénes estuvo y cómo fue el momento en el que usted le manifiesta esto? ¿En qué circunstancias? En las circunstancias del Congreso de la FIFA, en una parte, en una reunión especial. ¿A quién se dirige? Yo pido instancia a las áreas de ética de la FIFA y son ellos los que me dicen, pónganlo por escrito. ¿Qué personas fueron exactamente? Sí, prefiero mantener la reserva de los nombres, pero son de la Comisión de Ética. ¿Y lo recibieron y lo escucharon? Sí, por supuesto. Por supuesto, que hay que hacer una reunión con nota gravedad y eso es que eso, por escrito, el 31 de julio yo pido una cita formal para que reciban al oficial de integridad de la Federación Plano de Fútbol, que es quien ha armado la denuncia y la investigación, porque esto había que procesar. Había mucha información durante todo el 2017. El 31 de julio, ya después del Mundial, evidentemente la FIFA estaba comprometida con el evento más importante de su institución, pero el 31 usted les escribe, ¿y cuándo le responden y qué le dicen? El 1 de agosto. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Había interés entonces? Absolutamente. ¿Lo recordaron? ¿Le dijeron que sí, efectivamente estamos comprometidos con ayudarlo con esto? Y días posteriores hubo una presentación del oficial de integridad de la Federación para presentar este informe y la gravedad y la profundidad del mismo y fue recibido con mucha preocupación e interés por los órganos éticos de FIFA. ¿Y qué les dicen? ¿Esto lo tiene que ver con Mebol? Sí, FIFA los analiza y los envía a la Comisión Ética de Mebol por jurisdicción, pero también actuando como observador del proceso y es eso en este momento en el proceso en el que estamos. A ver, una pregunta, porque evidentemente tenían la estrategia ustedes de responder a la entidad a la que se deben, que es la FIFA y con Mebol como federación, pero ustedes habían detectado que se estaba cometiendo un delito, incluso hay intervenciones policiales a los revendedores. ¿Por qué no denunciaron en el Perú estos hechos? En el Perú, lamentablemente... O sea, ante las autoridades, ante la policía, ¿por qué no denuncian esto? La reventa en atrás no está tipificado como delito. Es por eso que la policía no detiene a los revendedores. Pero toda esta red de, digamos, esta mafia de reventa dentro de la federación sí es algo denunciable, ¿no? Sí, en realidad son algunas personas, esto no representa a la federación, son algunas personas. Bueno, estas personas de la federación sí están cometiendo un delito, ¿no? Sí, y será materia de investigación. Pero ¿por qué no lo denuncian acá en Perú eso si es un delito que están cometiendo? Porque nuestros abogados no encontraban, la reventa no está penada, era muy complicado. Por eso teníamos que ir por el lado ético. En lo ético, esto es inaceptable. Estas conductas, estos aprovechamientos impropios... Pero ¿está seguro usted que no hay una tipificación en el código penal? Ojalá, ojalá lo hubiese, pero ya será materia de análisis en la que no... Sus abogados le dijeron que no había forma de demostrar que esto es un delito. Porque la misma policía no los detiene, no los arresta. Correcto, pero sus abogados, a los que usted consultó, le dijeron, y me imagino son los abogados de la federación, que conocen muy bien estos temas, le dijeron que no hay cómo demostrar delito para los casos de estos directivos. De reventa, es correcto. Es correcto. ¿Quiénes son? Juan Quispe, Severo Salazar, Genaro Miñán, Agustín Lozano y Franklin Chiquizuta. Ellos están comprometidos todos de igual forma en la reventa de entradas. Es correcto. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Puede usted adelantar? Bueno, esto está en las instancias éticas en FIFA, está en la instancia de instrucción, que es, según lo que hemos podido verificar, en la carta recibida por ellos mismos, y en adelante eso será elevado a una instancia de decisión de la Comisión Ética, y son ellos los que tomarán libremente y cautelarmente de la ética y la transparencia las medidas que correspondan según los códigos y estándares. Pero son varios directivos, o sea, ¿va a colapsar toda la estructura de la organización en la Federación Peruana de Fútbol? Si ellos son retirados o inhabilitados. Nosotros ya hemos pasado... ¿Qué es lo que puede pasar ahí? ¿Intervienen y generan nuevas elecciones, nuevos estatutos? ¿Qué puede pasar? No puedo yo adelantar opinión en ese sentido. Hay jurisprudencia de lo que ha sucedido en otros países, pero yo debo abstener mi opinión para dejar en libertad a las instancias correspondientes para que ellos tengan el margen de acción. No tenemos un marco de tiempo en cuándo pueden haber resultados, porque es flagrante lo que estamos viendo. Ya hay videos, fotos, seguimientos, que no hay cómo escapar, ¿no? Sí, es correcto. Esto, digamos, debe ser resuelto en el menor tiempo posible. Esperamos todos. Yo la verdad, Augusto, quiero decir que estoy, digamos, agradecido, ¿no es cierto?, por la confianza que a la buena federación le da la FIFA, la Comebol. Yo agradezco mucho al presidente Infantino, la señora Zamora, que me han dado palabras de valor y agradecimiento por esta situación, porque no es fácil enfrentar estas situaciones. Agradezco mucho al presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, a su secretario general, que también me dan fuerzas para hacer esta lucha. Hacer esta lucha no es sencillo, ¿no es cierto?, aquí estamos luchando contra años de informalidad, de aprovechamiento impropio de las propiedades y los bienes de la federación, y eso es inaceptable. Yo, quien habla, mi equipo... Pero lo que denuncian también es que ustedes han llevado la quiebra a la federación, que estaba con una deuda enorme. Es lo que ellos van a querer decir para deslegitimar al mensajero. ¿Cuánto debe la federación? La federación no tiene deudas, la federación tiene deudas con algunos proveedores, pero lo que sucede es, yo he trabajado en banca durante 30 años en el sector bancario y financiero, y la verdad, vengo de altos estándares, de niveles de auditoría y gobierno corporativo y código de transparencia. Sí, absolutamente es falso, es ilegítimo decir eso. La federación es una asociación sin fines de lucro, es una asociación pequeña con un estado financiero muy básico. El estado de pérdidas y ganancias, que es un libro contable importante en cualquier empresa corporativa, solo es un registro de suma de ingresos y gastos. Si la federación, tal vez con más tiempo y con más sofisticación contable, activara muchas de sus inversiones, inversiones en edificios, inversiones en campos de los nuevos centros de selecciones, que son millones de dólares que se gastan allí. ¿Pasan por gasto? Se pasa por gasto y eso genera pérdidas que pueden preocupar a algunos, pero eso no es, digamos, la federación es sólida, la federación tiene futuro, ¿no es cierto? Y nosotros seguiremos trabajando. Yo quiero decirle a Ricardo, por favor, que estamos tranquilos, estamos sólidos y va a tener la federación que corresponda. Bueno, ok, le agradezco mucho, se nos ha agotado el tiempo, pero de todas maneras es muy importante tenerlo esta noche. Ha sido Juan Matute, secretario general de la Federación Peruana de Fútbol. Hacemos una pausa y volvemos con más en Cuarto Poder.